El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, se mostró el lunes a favor de que Rusia participe en una segunda cumbre para la paz. A mediados de junio se organizó una primera reunión de este tipo en Suiza, en la que estuvieron representados un centenar de países. Sin embargo, Rusia no fue invitada y China, aliado diplomático y económico de Moscú, decidió no participar. Por nuestra parte y por parte de nuestros socios, creo que se hará todo. Creo que para ello estaremos dispuestos a acercar lo más posible la segunda cumbre y creo que los representantes rusos deberían estar en la segunda cumbre. Es la primera vez que el mandatario plantea la idea de conversaciones con Rusia sin la retirada previa de sus tropas del territorio ucraniano. En el pasado había jurado no querer negociar con Moscú mientras Vladimir Putin estuviera en el poder e incluso firmó un decreto que hacía ilegales las negociaciones con el Kremlin. Sin mencionar el cese de las hostilidades, Zelensky habló del establecimiento de un plan basado en tres pilares, la seguridad energética de Ucrania, cuya infraestructura fue devastada por los bombardeos rusos, la libre navegación en el Mar Negro y el intercambio de prisioneros. Rusia aún ocupa cerca del 20% del territorio ucraniano y las perspectivas de un alto al fuego e incluso de una paz duradera entre Kiev y Moscú son mínimas en esta etapa después de casi dos años y medio de ataque ruso a gran escala.